Según el asesor de Cultura y Turismo de la Administración Seccional, el uso de los medios digitales y las redes sociales ha sido fundamental para promover las diferentes expresiones, costumbres, manifestaciones, tradiciones y valores artísticos y sociales de la región. Tendremos varios espacios importantes de cultura durante estos días. Ya hoy hemos iniciado con un gran conversatorio a nivel internacional sobre patrimonio cultural, mostrando la riqueza de Santander, sus caminos ancestrales, sus caminos patrimoniales en el mundo. La Semana de la Santanderianidad fue institucionalizada hace dos décadas por el gobierno departamental para rendir un homenaje a los valores y tradiciones materiales e inmateriales que identifican al departamento. Tenemos durante estos días, a través de nuestras redes sociales de la gobernación, estamos haciendo todo un despliegue publicitario de lo que es la cultura, la identidad santandereana con el numeral santandereanidad. Ese es el espacio importante que vamos a tener. A través de ese hashtag estaremos durante esta semana promoviendo esa gran identidad de lo que somos los santandereanos. Las actividades de la Semana de la Santanderianidad se extenderán durante todos estos días para exaltar el patrimonio y el arraigo del ser santandereano. Las actividades de la Santanderianidad